Un artículo de la Constitución que da el libre acceso a las personas, con lo que son, pero también la Constitución de la República, manda a la Junta Electoral a hacer resoluciones y a controlar lo que son los tiempos de campaña. Y yo creo que eso son cosas que son imprescindibles. No estamos en campaña, se está a destiempo y creo que es una desesperación de quienes andan ya en un proselitismo de campaña.